Música Imagino que gran parte de las preguntas que se hacen nuestros amigos que comparten Cartago desde sus casas es el mismo tenor de pregunta que es tan inocente, tan naíf pero creo que es tan certera ¿Qué pasa con la justicia provincial que tiene todos estos elementos? ¿Cuál es la situación que hay con respecto al Tribunal Superior de Justicia? ¿Qué respuestas da cuando parece tan contundente de que no se lo traslada? ¿Por qué no se lo traslada? Y que encima anda suelto por la calle Sí, bueno, estos son todos datos que contribuyen a un perfil de justicia neuquina que evidentemente nosotros hicimos mucho con esta campaña todas las organizaciones que apoyaron la justicia por Carlos hicimos mucho para que se cambiara, digamos, no solo los personajes de la justicia sino que hubiera una actitud de cambio con respecto, digamos, a esta corporación jurídica que está respondiendo constantemente al poder de este gobierno de este gobierno, de este partido político que es el MPN En realidad creo que ellos siguen actuando cada vez más en forma más corporativa, más cerrada y dentro de eso, digamos, estas no son cosas que se les pueden escapar Es decir, el señor Rodríguez Gómez tiene a cargo tenía a cargo, digamos, este traslado este pedido de traslado constante digamos, de las víctimas o de la querellante que soy yo en representación de mis hijas de que fuera trasladado a la cárcel federal número 9 para cumplir su condena porque tiene las condiciones para que él cumpla esa condena La señora Garré, digamos, la ministra Garré y la señora Camaño saben la situación que tiene el servicio penitenciario de Neuquén más la señora Camaño, ¿no? Y entonces, ante esta entrevista que tuvimos el año pasado ellas dijeron que iban a articular todo lo que fuera necesario para que Poblete pudiera estar en la U9 en el lugar que le correspondía Ellas estuvieron de acuerdo Es decir, lo del lugar de la U9 no está discutido Es decir, no es discutible, perdón Hay lugar y va a haber lugar y se va a disposición para que esté ahí es así Lo que pasa es que Darío Poblete el año pasado cuando se finge supuestamente que va a entrar y no entra y lo traslada nuevamente a la U11 ¿Qué está pasando? Él se niega a hacerse una pericia psicológica Se abre un habeas corpus que lo presenta el abogado de Poblete en el cual el señor Rodríguez Gómez con su cámara decide aceptarlo Cuando decide aceptarlo esto va al TSJ que es donde está actualmente pero que está actualmente, vamos a decir, no tan actual hace ocho meses que está este recurso de habeas corpus que el Tribunal Superior de Justicia con la señora Corbalán con el señor Labate y el señor Macei tienen que resolver si aceptan o no este habeas corpus para que él siga quedándose en la U11 o sea trasladado a la U9 en donde nosotros venimos requiriendo hace muchísimos años este pedido O sea que tienen hace ocho meses la causa ahí parada Parada No toma ninguna decisión Es una cosa que se puede resolver en una semana Esto es así La realidad es esa Y tampoco es una decisión tan grave si la condena ya está firme Porque en realidad Pablo ¿Sabes qué? Se empieza a dar vuelta en esto La despiadada de Sandra Rodríguez que está pidiendo que él con situaciones de enfermedad y qué sé yo Se empieza a dar vuelta en la situación Es decir El victimario pasa a ser una víctima y nosotras pasamos a ser las victimarias Y nosotros lo que estamos pidiendo es que la ley haga lo que debe hacer con lo que es condenado y lo que ya se ratificó Y que los derechos que tenga Poblete son los mismos derechos que tienen todos los Los internos Los internos No me van a decir que Poblete es lo mismo que en Cristian Ibaseta Y esto yo se lo planteé mismo a la ministra Garre ¿Qué pasó con Cristian Ibaseta? ¿Qué pasa con Poblete? Que hoy está en una sala de pre-egreso Encima está ubicado en ese lugar Que Poblete se puede escapar en cualquier momento Esa es la realidad ¿Qué están esperando? ¿Que realmente esto suceda? ¿O que sucedan cuestiones más graves para que él sea trasladado? El privilegio que tiene Poblete es No está muros adentro de la U11 Está en una sala de pre-egreso Entonces ¿Por qué? ¿Es por cuidado de él? Perfecto Yo no estoy pidiendo ni que nada Digamos de que los mismos derechos que tienen el resto de los presos Esto es la eterna historia Pablo de decir cárcel común ¿Suena esto de cárcel común? Los genocidas Todos los presos que tenían causas de política Siempre tenemos que insistir con cárcel común La cárcel es para todo por igual O hay presos de primera presos de segunda Hay víctimas de primera víctimas de segunda Sandra ¿Y el gobierno nacional? ¿Vos habías tenido contacto con la presidenta? ¿Sabés si hubo algún otro resorte que tuvo alguna especie de resonancia respecto a este tema de una impunidad tan campante tan ancha en las calles neuquinas? Obviamente hay una convivencia local política y policial te pregunto si hubo algún rebote ¿Alguien se ha acercado? ¿Tuviste algún otro...? No, no, no Está habiendo mucho silencio en relación a esto pero de todo tipo digamos de todas las organizaciones perdón de todas las instituciones gubernamentales tanto provinciales como nacionales en esto sí hay una gran preocupación de mi parte porque viste cómo son estas cosas cuando empiezan a como a pincharse Lo que sí ha sido bastante importante es que yo hace unos días atrás sucedió lo del juicio a Mariano Ferreira yo tengo una amistad muy importante con Pablo Ferreira el hermano y con su familia que estamos siempre en contacto nos hablamos por teléfono nos apoyamos mutuamente y yo estuve mucho así a lo lejos apoyando a la familia de Pablo porque sabía que iba a haber presencia el juicio a lo que significaron los responsables materiales y políticos del asesinato de Mariano y pude estar con esta familia que viene sufriendo mucho y que fue un día muy terrible el día fue de las 9 de la mañana a las 9 de la noche El chiste nombra siempre a vos como uno de los símbolos así de de fuerza en la lucha ¿no? Sí, porque con Pablo tuvimos una primera etapa él estuvo acá no sé si recordás en una de las audiencias con Hugo Cañón también que es una de las personas uno de los fiscales que nosotros siempre nos apoya mucho no solo en lo que es político en lo humano ¿no? que es muy muy difícil a veces de combinar estas cuestiones y ahí bueno fue como un punto de unión que tuvimos para un 4 de abril que Pablito vino muy en forma muy interés digamos muy afectuosa a acompañar y ahí él me dijo yo estoy aprendiendo mucho de vos Andrés y fue una situación que y mismo que las causas tenían muchos puntos en comunes y muchas diferencias también Pedraza no es lo mismo que Sovic ¿no? es decir los lugares que ocupan o que ocuparon no es lo mismo la unión ferroviaria que el MPN que viene reinando en esta provincia 50 años ¿no? más de 50 años es decir esta es la batalla que es la diferencia sustancial por eso no es tan fácil decir Pedraza Sovic son lo mismo no, no es lo mismo si podemos decir jurídicamente que tienen una relación importante en cuanto a esto del autor mediato de las responsabilidades que si se dieron todas las condenas a todos los que llevaron ese operativo digamos de la unión ferroviaria contra los terciarizados es decir acá también fue un plan ideado donde acá los que ejecutaron no fue la unión ferroviaria fue la fuerza policial de la provincia es decir todo esto debería ser de alguna forma trasladarse Pablo lo ve claramente Pablo me ayuda mucho a salir adelante es a una de las personas que yo le tengo más agradecido porque en el momento que Pablo tenía que levantar con esta causa yo le tiré una mano y a Pablo sabe ahora que me tiene que tirar muchas manos para que esta causa salga porque sabe que es brava porque tiene que nacionalizarse si o si lo que pasa que cuando uno plantea lo de pedraza o la convivencia abierta incluso con Tomada salieron esas conversaciones que realmente son inenarrables lo que puede provocar en alguien que haya sufrido como la familia ferreira escuchar a Tomada hablar en esos términos tan con pinches con pedraza ahora del asesinato esa convivencia entre los poderes facciosos de la de la burocracia sindical creo que también es lógico plantear que si se pudo con pedraza se puede con Sovich si es en términos digamos estrictamente de cuestiones vamos a decir así pero la responsabilidad de los lugares que ocupa el poder no quiere investigar al poder mismo esa es la realidad es distinto hablar el poder con una figura de poder también tan importante al plano de un burócrata sindical ya parte del empresariado como es pedraza ¿sí? porque eso es lo que se pudo comprobar en el juicio que el tipo tiene un poder económico muy importante pero no es el poder económico de la provincia de Leuquén con respecto al petróleo estamos hablando de eso porque acá cuando uno bailando finito finito y esta es la realidad muchos de los libros que salen tienen que ver qué provincia es esta qué lugar es esto qué intereses económicos hay no por nada hay una red de poder de impunidad para cubrir justamente a Sovich todavía no se puede digamos lograr de que todos los que forman parte de esa corporación que es el poder político del MPN diga de una vez por todas que este candidato de ellos eterno porque en definitiva se pone en un lugar se traslada a otro se cambia de perfil se esconde sí es verdad se esconde bastante pero la realidad es que sigue actuando porque Poblete está en la calle porque Sovich lo está dejando esa es la realidad es el presidente del partido por eso Zapac qué me puede decir en relación a esto acá la realidad es que que Poblete esté por la calle y que tenga todos los privilegios que tiene y que la causa Fuentealba 2 no avance es porque no hay voluntad política del gobierno provincial en complicidad con Sovich esto es así y los jueces en complicidad con el poder de esta provincia digamos a ver empecemos a despejar son muchos años son muchas trabas y no por nada este caso ya está en la corte interamericana de derechos humanos con las denuncias pertinentes la salida de Poblete es otro dato más de que esta causa la 1 y la 2 digamos tuvieron todos los obstáculos y las irregularidades que tuvieron y que siguen teniendo hoy que plazos que dilatar que no hay argumentos necesarios que todo esto indica que va a prescribir alerta a la gente de Neuquén porque ellos quieren llevar a la prescripción de esta causa de la Fuentealba 2 alerta porque ya lo lo intentaron con Plaza Wincol lo van a intentar con Geografías del Sur que es otra de las causas que está involucrado Sovich y así sucesivamente ocultando todo lo grave que ha sido este personaje nefasto en esta provincia principalmente para nosotras por el asesinato de Carlos y que bueno de alguna forma se ve así ejecutado con la libertad de Poblete como diciendo nos burlamos ustedes quieren más y miren con lo mínimo que hicieron nos vamos a burlar de ustedes ese es el mensaje que tengo yo no tengo otro ni mis hijas tampoco y esto indigna mucho duele duele que la justicia no ponga un límite a ciertas cosas así que bueno desde ese lugar comprometer nuevamente a todas las organizaciones a que no bueno como lo dije hace mucho tiempo no bajemos los brazos ni a que Poblete esté en el lugar que le corresponde ni que digamos porque esto es un bien para la sociedad es un bien colectivo es decir poder lograr justicia completa es una cosa que nos va a garantizar a todos nosotros tener un mejor derecho y hoy no lo estamos teniendo esa es la verdad cualquier persona no por nada bueno el caso de la mamá de Brian ¿no? es decir todos los vericuetos que ha tenido también eso está bien se cuidan un poco más ¿eh? ahora pero la realidad es que vienen sucediendo causas que también provocan mucho dolor Pablo y una herida enorme no solamente en las víctimas en todos ustedes yo en esos días todo el mundo estaba preocupado vos cómo estás Sandra y vos cómo estás y las nenas cómo están y las chicas las nenas ya son bastante grandes pero es así nos ven como desprotegidas y como el victimario sigue atacando y violando el derecho de la víctima tanto de lo querellante digamos de avanzar en la Fuente de Alvados como en la de tenerlo preso de una vez por todas y sin pensar con este fantasma de que Poblete anda por cualquier lado porque tiene un tío que le ayuda a esto el tío es el señor Poblete que está a cargo del servicio penitenciario de Neuquén fue ascendido por lo que pasó en Zapala no fue castigado nosotros te agradecemos mucho el tiempo siempre la paciencia que tenés de venir a visitarnos y obviamente mantener ahí el tema en la etapa de nuestro trabajo ojalá empecemos a tener una respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estamos necesitando eso es una denuncia que fue al Estado es una denuncia de la justicia de Neuquén pero también del Estado Nacional es decir creo que esto que vos hablabas de nacionalizar esta esta campaña digamos por justicia completa creo que la única forma que tenemos acá es presionando para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos empiece a actuar en el caso muchas gracias Sandra gracias a vos Pablo nosotros rápidamente un corte y seguimos con más Cartago de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana